¿Qué tal amigos de Internauta? El día de hoy nos encontramos en el SuperDespense y estoy aquí con nuestro querido y amigo Jonathan, quien es el gerente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tienes para esta Navidad? Pues tenemos todos los artículos para las posadas y en general todo lo que se necesite para cualquier cosa dentro del hogar, lo tenemos. Y en esta ocasión, pues, ¿también tienen algunas rifas, premios o qué es lo que tienen? Sí, así es, tenemos la rifa navideña que consta de una moto, una pantalla y una despensa. Y esto que, ¿cómo van a participar la gente que venga o cómo es aquí la dinámica? Bueno, en la compra de 100 pesos tiene derecho a participar en la rifa. Pone sus datos al reverso del ticket y es todo. ¿Desde ahorita ya empiezan a participar? Sí, sí, sí. De hecho ya tiene más de un mes la rifa ya en proceso. Perfecto. ¿Y esta rifa dónde va a ser? ¿Estamos aquí en Allende y dónde más? Sí, en Santiago también, en la otra sucursal, en el cercado. Y bueno, pues, ¿qué más tienen para estas fechas decembrinas? Sí, pues, tenemos el servicio del asador. El cliente puede comprar su carne y también se la asamos y sazonamos completamente gratis. ¿Son cortes finos o cómo manejan aquí también? Sí, todos los cortes en general, desde cortes finos hasta clodos, bistec, cortes más comerciales. Muy bien. Bueno, pues, haz una invitación para que vengan y surtan y, pues, agarren ahí sus 100 pesos para que vengan y participen. Sí, así es. No, pues, invitamos a toda la gente que va a andar aquí por nuestro municipio para que vengan y participen en la rifa y, pues, vengan y conozcan nuestro establecimiento. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por toda tu información y los esperamos aquí en Allende y en Santiago para que participen en estas rifas del mes de diciembre. Y, además, que vengan y surten su despensa.